Fanta, que sos de excursio. Sí. ¿El máximo ídolo de excursio? Yo te lo dije ayer cuando veíamos el video, creo que sí. Él por ahí se haga el humilde, pero es el máximo ídolo de excursionistas. ¿No? Estamos hablando del búfalo Guillermo Cesurac, que ayer fue... Máximo ídolo de excursio y una de las glorias del fútbol argentino, como Javier Sabiola, lo tiene como ídolo. Claro, claro, claro. Que siempre que le preguntaban quién es tu ídolo, quién era tu ídolo cuando eras pibe, y él decía, mi ídolo es el búfalo Cesurac. Sí. Porque fue, bueno, decíamos recién, para nosotros es el ídolo máximo que tiene excursionistas. Sí, señor. Y que ayer fue el gran protagonista, decíamos, del momento viral para mí, desde que mirás bobo, hasta ahora es el momento viral del año. Sí, creo que hay una frase que va a quedar histórica siempre en el fútbol argentino. El guliamme. El guliamme. El guliamme va a quedar. El guliamme. Bueno, ahora se lo vamos a decir. Sí, vamos a aprovechar para saludar y agradecerle que está en zona aviones Búfalo Cesurac. Guillermo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Escuchando un poco lo que habla. Escuchame. Yo necesito que nos expliques el paso a paso porque recién estábamos diciendo que si, viste que a Messi le dieron un premio por el momento viral, este del que mirás bobo. Que si no aparece alguien, alguien que esté a la altura de lo que nos regalaste. Sí. Es tuyo. Ese premio es tuyo. ¿Estás de acuerdo? La realidad que yo no pude creer después lo que fue... A ver, primero, obviamente, fue todo muy, nada. Me estaba haciendo una nota con un microfonito en la cancha. Le dije, no está la filmación, no hay nada. Esto era una... Encima la cancha que tenía todo pozo por todo lado, piedra. Dije, acá no hay nada. No sé qué me dijo y nada. Reaccioné como podés reaccionar en cualquier momento vos. Pero después, bueno, cuando salí de ahí, subimos al micro, empecé a recibir las cosas. Yo no podía creer, te juro, no podía creer. Obviamente, está lo que piensan que uno quiere fantamear, pero nada, son acciones de juego del ascenso de toda la vida. Pasó siempre así. Aparte, vos tenés ascenso como pocos. Sí. Y te deben haber gritado en tu carrera 100 millones de cosas. O no, pero hay cositas que a veces te hacen activar. Es decir, me la como, me la banco, me la banco, me la banco, pum, exploto. Sí, porque la verdad, a ver, la realidad fue muy clara. Yo soy un tipo, a ver, el que me conoce, soy un tipo respetuoso, respeto mucho, obviamente, a los colegas, respeto mucho a los jugadores de fútbol. Yo como jugador de fútbol me quería pelear siempre contra los rivales. No queríamos pelear, no peleábamos en el vestuario mil veces. Pasó adentro de los túneres mil veces. Hoy yo ya no peleo nunca con un jugador de fútbol, ni aunque me pegue, que me pasó, de hecho, en Riestra, gimnasia de Mendoza, que hubo un revuelo en el caso, y de repente veo que me pegan un par de pijas en la nuca, me doy vuelta, veo que hay un jugador y un flaco, no me pides a mí que yo estoy bien a separar. Yo no, 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 no vengo a la pelea. En otra época, nada, nada. Dos piñas, dos piñas, una locura. Habían anulado un gol a ellos terribles, se enojaron con nosotros, como si hubieran... Bueno, y nada, pero acá fue un problema. Voy a saludar al técnico de ellos. Nada, digo, la verdad que hicieron un buen partido, nosotros no pudimos hacer pie. Y mentira, qué poquito ustedes, ¿eh? Me estoy fijando. Pero pará, Guille, ¿ustedes ganaron o no? Sí, ganaron. ¿Ganaron uno a cero? ¿Qué poquito qué? Sí, el partido se hizo muy trabado, se hizo muy difícil de jugar. Pero el amor es el arquero de Puerto Nuevo. Fíjate, joder, hermano, ¿cómo? ¿Qué poquito? ¿Qué más esperaba? ¿Ganaran cinco a cero? No entiendo. Claro, pero primero, el que reacciona es el técnico, ¿eh? Ah. Y después salta el arquero atrás. Ah, ok. Yo me enojo con el técnico. Sí. Porque voy a saludarlo, voy con la mano así a saludarlo, digo, la verdad que hicieron un buen partido. Luego nos saludamos a la entrada, como a mí me gusta eso, saludar a la entrada y a la salida, no importa el resultado. Sí. Porque la realidad es que, nada, es un juego y vos vas a buscar todo, pero te sale mal. A veces, obviamente, yo me voy rápido al vestuario porque no me gusta, y más cuando ganamos, me voy rápido para que festejen los jugadores. Y a veces saludas así y nada más. Acá ganamos, terminamos de aquel lado, había que cruzar toda la cancha. Me acerco, le digo, la verdad que hicieron un buen partido ustedes, no pudimos hacer pie nosotros, fue duro, fue peleado, ganamos con un gol de otro partido del Bochagona. Y el pie me contesta bastante poquito y yo le metí una mano en el pecho, lo tiré tres metros para atrás, y dije, ¿qué te pasa, flaco? Me digo, te vengo, sos un maleducado. Y se va para el banco de su pente, se va. Y dije, bueno, yo tampoco me iba a pelear, pero me pareció un maleducado. Voy, freno ahí a dar la nota, pasa por el cotado y me bordea. Le digo, freno. Y sí, estuvimos, ¿cómo estamos ahí? Podía ser Micho lo que quiere, ahora estoy hablando y salta el arquero de atrás. Entonces le digo, ¿quién sos vos, tarado? No lo conozco, la verdad. Me fastidió, no está bueno, pero nada, después obviamente tuve una explicación para con mis jugadores, porque no soy un tipo de, ni violento ni mucho menos, pero no me gusta el destrato, el maltrato. Encima estamos en una cancha donde nos complicó todo, los vestuarios eran un desastre, la verdad que estamos en el 2023, hay cosas que tienen que ir mejorando. Yo lo dije, creo que el ascenso fue mejorando mucho, pero hay cosas que se están quedando muy en tiempo. Y después había barras de ellos ahí metido, todo, yo me quise ir al vestuario de ellos, yo después no salió nada, me quise ir al vestuario de ellos, ya te saca, te saca la... Ah, te enojaste más como para ir y continuar, digamos. Sí, lo sapeé a llamar al pie, que venga a salir, que venga a hablarme ahora, que no tome la noche, que venga a decirme lo que quiera decirme, porque me pareció una estupidez. Y no salió. No salió. Ok, entre muchas cosas que dijiste, hay una que me interesa, más allá del Google, que es, anda, anda, comeboleto. Muy vieja, muy vieja. ¿A qué te refieres con comeboleto? Porque ya la quiero empezar a usar. La patentamos acá. Sí, la quiero usar. Sí, acá un par de grupos de WhatsApp que tengo, pusieron eso. Viste, se dice cuando, no sé, cuando vas para atrás, cuando vos, viste, como vendés un partido, como que no, no accionás, qué sé yo. Pero ahora me salió... La verdad, te soy sincero, hay que estar en ese momento, uno, la adrenalina, los tres puntos, vos sabés que nosotros, en el ascenso, vivimos, a veces se vive con muchas presiones, los tipos, para ganar, para cobrar, a veces tenés que ganar, para, la verdad que, nada, es un club grande. el hincha del AFE, te ve así como es el hincha del AFE, y dice, este es mi técnico, este, siente un orgullo, uno, si quede el búfalo para toda la vida. Bueno, yo te quiero preguntar, hablaste de los grupos de WhatsApp, ¿ya aparecieron los stickers? Porque hay varios para hacer ya. Sí, sí. Yo tengo, yo lo tengo, googleame. ¿Qué stickers? ¿Me salió? Taja. No, ¿yo hay taza? Yo me estás jodiendo. Y mate. Pero escuchame. Me estás jodiendo. Guille, tenés que hacer un dinero ahí con eso. Claro. Claro. Ahí la subí en Instagram, me mandó el pibe, un pibe de Mar del Plata, que dibuja muy bien, me ha hecho un cuadro a mí, hincha de Curcio, me ha hecho un cuadro colgado en la cancha de Tigre, haciendo un gol, festejándolo. Y nada, me dije, dice, mirá, y te lo voy a hacer a vos. Y yo lo puse, y tengo ahí en Instagram, lo puse un poquito, y tengo no sé cuánto que quieren comprar. Pará, pará. atreverá. Que nos pongan acá una tacita que diga Gugliame, por favor. Yo quiero la taza. Esa misma que dice Gugliame. El Gugliame es histórico, va a quedar. Va a quedar. Va a quedar. Que sos vos, Gugliame. Sabes que lo que hablamos acá es que es muy difícil y gugliarse es Urak. Porque tenés un apellido complicado. Entonces, Gugliame, y el arquero por debajo te puede decir, ¿cómo hago? O sea, ¿qué pongo? Verí, deletriame el apellido A. Pero el apodo, el apodo A. Búfalo. Búfalo, Búfalo. Ponés Búfalo y lo primero que sale. Ponés Búfalo y ya sale. Ya está. Igual, la verdad que no me gusta. No siento que sea nadie. Pero a veces me da bronca porque nosotros nos conocemos en el medio. De hecho, nosotros estudiamos el partido del rival. O sea, que sabemos hasta los nombres de los chicos que capaz no jugaron mucho. Pero los conocemos y somos respetuosos. Y a mí me pareció una falta de respeto. Me diga, ¿quién son? Pará, flaco. Me parece como que que no merecemos esa. Porque entre nosotros, a ver, si somos la Ferreria de Puerto Nueva, somos lo mismo. Y yo soy de abajo. Y no, a ver, la gente, un par reaccionaron. Obviamente siempre, la mayoría, cuando va a ver los cosas que ponen mal son los defensores del grano. Los de equipos que me bardean son hinchas de esos equipos. claro. Pero bueno, pero la gente de los Andes, la gente de Argentina Quilme, de Scurcio, donde uno dirigió, jugó, o tuvo paso, siempre hay buenos recuerdos. Eso está bueno. Yo me quedo con eso. Y está bien que en el ascenso hay mucha gente que vive de esto y que conoce el palo. Está bueno que entiendan que no hay una agresión, ni mucho menos, sino que, nada, hoy se puede ver quién es el otro. No hace falta ningunear, me parece. Ahí está, mirá. Ponés búfalo en Google y lo primero que te sale es la foto de él. La foto de él. Tengo un amigo que labura ahí y le dije, flaco, mirá que puedo hacer una publicidad. Claro, es el momento. ¿No le servirá Google Internacional? Sí, sí, ojo, ojo que tiene que andar. Tiene que andar, obvio. Ya se giró por todos lados. Tengo que viajar a Miami y hacer la comida. Recién recordabas o hablabas mucho de pasos tuyos por el ascenso. Sí. Te tienen que haber gritado o tirado un montón de cosas y hay una que seguro vos contás siempre en reuniones de amigos, grupo de amigos. ¿Qué fue eso que vos decís? De esta no me olvido más porque fue increíble. No, pasa que, claro, se escucha todo, se escucha todo. Yo en la época que terminé de jugar, en la época anterior a volver a Excursio, que ya después tuve, estaba en Acasuso y nada, obviamente me había roto las dos rodillas y bueno, y no va que empezaron esas remeras pegadas al cuerpo y encima Acasuso tiene blanca o azul. Nos tocó una blanca. Me mató. Para vos en Acasuso te retirás, ¿no? No, vuelvo a Excursio y estoy unos meses y me retiro a Excursio. Ah, ok. Y nada, y viste, y nada, lo de Ravio, pero bueno, me pasaba que yo hacía el jueguito y tenía la suerte de hacer algún gol y después se lo iba a gritar, obviamente, la hacía la de Riquelme, la hacía la de... Con la panza, la de Riquelme, pero bueno, sí, pasaba, es hermoso el ascenso, es hermoso porque escuchás todo, ah, pero bueno, hoy, obviamente, uno siempre busca crecer y seguir subiendo que es lo que más le gusta y dirigir arriba porque todos soñamos con dirigirlo más arriba, pero bueno, hemos aprendido a disfrutar el proceso nosotros a lo largo de esto. Y nada, yo cuando vine a la Ferrer sabía que iba a ser, sabía que todo, aparte, todos los equipos te quieren jugar a morir porque la Ferrer es la Ferrer, cuando vine a tu cancha vos tenés diez mil hinchas gritando a favor y después y todo, el equipo rival parece que son unos fenómenos y vos sos un desastre, nada, si bien, cosas así, a los Andes nos pasó también, era el grande y la B y todos te juegan hasta lo último. ¿Sentís que te buscan eso, esos tipos de clubes, los Andes, los Albaste, la Ferrer, como equipos grandes que están un poco caídos en desgracia y de alguna manera necesitan un conductor como vos, ¿vos sentís que te van a buscar a propósito? La verdad que la dirigencia es un esfuerzo muy grande, nada, obviamente, económicamente no hablamos, pero me pagan más que lo que me pagan en los Andes, la B, quiere decir que querían que vayas y eso está bueno, que te valoren, yo un poco lo hablé con la familia, obviamente podemos estar unos tranquilos, yo tengo, yo tengo mi casa, entonces podemos estar un tiempo, los profes más o menos siguen trabajando, ¿viste? Porque yo a mí no me gusta que se desarme el cuerpo técnico, que lamentablemente es muy difícil desarmar, o bancarlo, porque tiene que tener trabajo todo el tiempo y también algunos se quieren ir largando, nosotros somos ocho en el cuerpo técnico, somos muchos y nada, pero bueno, elegí seguir porque me parece que el trabajo es salud, ¿viste? No importa donde fuera, yo vivo en Zona Norte, me voy todos los días hasta La Ferrere, a las seis menos cuarto, red tempranito, tomando mate, obviamente comparte el cuerpo técnico, vamos levantando, felices, y disfrutamos el proceso y el laburo, y para mí es dignidad y sirve, porque te pasa a veces con estas cosas, te quedas un tiempo en casa y capaz los chicos te ven que, ¿qué le pasa a este flaco? Está a las diez de la mañana, te acaba, va al colegio, vuelve y todavía está acá, papá, y queda medio que no está bueno. Está bueno que vean que nos mueven, pero bueno, es un trabajo re difícil. Pero bueno, si tengo que cambiar para trabajar otra cosa y ganar más plata, estoy preparado. Estoy pensando en otro momento que tuviste, que también salió en todos lados, creo que si vamos para atrás fue el más cercano, que es cuando dirigiendo a los Andes saliste a hablar con los hinchas que estaban preocupados por no descender, ¿no? Sí, sí, sí. Los huevos que tenías ahí. ¿Cómo, Hernán? Los huevos, búfalo. Claro, que pasa que con vos vos te la podés bancar en cualquier lado, porque esos muchachos... Pero a veces nos pensábamos, ¿viste? A veces nos pensábamos. Vos decís, ¿qué hago? Esto nos insultaban desde que yo decía cuatro días que estaba. Nos insultaban de que antes de llegar, cuando bajamos del micro, cuando nos metemos dentro del vestuario, y viste, y nada, yo tenía a mis hijos que habían ido, tengo cuatro hijas, mujeres y un balón. Habían ido todos, y viste, estaban puteadas, no se escuchan, dije, voy a salir, viste, me salen, me dijeron la policía, salí, dejame salir, salí, salí, un ayudante de campo mío ahí atrás, medio plantadito, y la verdad que, nada, Fer, Fer Savera está ahí atrás, metido, le digo, nada, la verdad que fue buenísimo, porque fue un diálogo fantástico, y después hubo un ida y vuelta, bueno, porque vas a jugar con pibes, flaco, si jugamos con pibes y no vamos al descenso ya, porque los pies son divinos, pero tienen que acompañar con otras cosas, tienen que saber, porque si no, viste, es todo el decir el verso de la frase, a ellos les gustó, la verdad que les gustó que uno les haya ido a decir la verdad, que has hablado de cara a cara con ellos, y bueno, y después se unieron las patas, eso fue un clic, fue un antes y un después, el equipo empezó a funcionar, y nada, y lo salvaste. Igual pará, esto lo podés hacer vos que tenés ascenso encima, lo hace un técnico, otro técnico, pienso en BKSS, y sale ahí a hablar, creo que no es la misma recepción, en policiales leemos la noticia después. Es medio raro, porque yo creo que la gente lo que quiere, la gente quiere respuestas, a veces no, había mucho malestar entre la antigensia y la gente, había un malestar o falta de diálogo, o falta de, bueno, nosotros le dimos eso, en un momento, yo al presidente, que la verdad que conmigo se portó muy bien, y todo lo que me prometió me lo dio, le dije, Víctor, deje que yo me hago cargo de esta parte, porque a veces no está más que nos hagamos cargo, somos empleados del club, que estamos dirigiendo, y nada, y la verdad que la gente, hoy la gente de los Andes, yo te muestro el mensaje de la gente de los Andes, nada, no la podés creer. Te fuiste de golpe, Búfalo de los Andes, fue como, te echaron de una. Hubo votaciones, se perdió la dirigencia anterior, y esta gente estaba bien, pero claro, no me querían a mí. Claro, no. Y cuatro o cinco que se dedicaban al fútbol, nada, claro, me querían echar, estamos punteros. Segundo, Invecto, primero, tercero, estamos ahí, llegamos hasta la última fecha, cuando medio quedamos afuera, ya no llegábamos por una diferencia de gol, aprovecharon, aprovecharon y me echaron. ¿Te quedó una sensación de ingratitud o algo así? Sí, mucha, mucha, y se lo dije a ellos en la cara. Y cuando voy a firmar la recesión, el presidente, Plaini, me dice, porque claro, eran tres, cuatro agrupaciones que se juntaron para echar al que estaba. Me dice, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Le digo, presidente, me está echando. Usted, no, no, pero la votación fue, nada, y otra gente que me llevó, dice, nosotros no queríamos, te vas. Una cosa rarísima. La verdad que, nada, se juntó una comisión de fútbol que era ese Molinari, que era un vicepresidente, con el hijo, otro pibe más, Nico de Gano, no sé, un pibe que, no sé, que trabajaba, no sé, trabaja en ese spot. Está ahí metido, nada, tomó la decisión. La verdad, me sentí muy dolido porque el plantel fue a decirle que no, pero no sabía lo que fue el plantel. Claro. La gente y la barra también, la barra, la gente, el hincha. Pero bueno, nada, yo ya, cuando me dijeron así, por más que vaya a pedirme, el que vaya a pedirme, iba a ir igual porque tengo, es algo que tengo de dignidad y me queda eso solo. Después todo lo demás, nada, y nada, y me llevo el cariño de la gente, fue explosivo, el cariño de la gente fue explosivo. Sí. Y hoy, hoy sigue siendo explosivo, obviamente los resultados no se le dan al equipo y es mucho más todavía, todos te piden, por favor, que vuelvas. Nada, la realidad es que, no me gusta que le vaya mal, habíamos dejado un equipo que había hecho un torneo extraordinario, todo nuevo era, muy difícil, echamos 24 jugadores, yo se lo dije en la cara cuando nosotros nos hablamos de esos chicos, no puedo dejar a ninguno, si dejo a alguno u otro es porque son del club, porque la realidad es que la campaña anterior fue muy mala y había que cambiar, y a mí esas cosas me gusta decirlas en la cara, porque yo después me cruzo con los chicos y los saludo y nos abrazamos. Yo creo que lo único que te queda de esto es que un día estás en unicenter caminando y se cruza un jugador que tuviste y viene y te da un abrazo o un rival, eso, me quedo con eso, por eso digo que hay que tener valores y hay que ser respetuoso en el fútbol, porque no sabes como las vueltas de la vida. Y bueno, nada, tengo los mensajes de los jugadores, varios subieron historias diciendo que, nada, Fafi Celeste se fue, ahora se fue a jugar a Bulgaria, a primera división y dejó la historia diciendo que lo saqué de la depresión de su casa porque le di la oportunidad de volver a jugar al fútbol, nada, esas cosas que solo nosotros las ponemos bien en la cena. Así que, para ir a primera va a tener que venir un trato muy grande. Vamos, Búfalo, vamos. Acá lo disfruto mucho, disfruto mucho. Y, perá, pensando en eso, en disfrutar tanto el ascenso, lo más extraño que te ha tocado pasar, en tantos años has vivido, el ascenso te regala muchas cosas, esas notas de color, te regala un montón de cosas. Yo me acuerdo, no sé, en el canche de Jotok Turquiza, unos chicos viniendo a pedirle a un árbitro que le diera plata porque había atropellado el perro de ellos. El partido no empezaba, no podía empezar el partido. A mí lo mejor que me pasó fue me crucé al Diego en el vestuario con un amigo dirigiendo. Eso, eso es... En Riestra. En Riestra, pero no, pero llegó casi Búfalo me dijo, yo no lo había visto nunca en mi vida, pero el Diego le decía está acá y él sabía todo, en dos minutos ya sabía todo. Vení, ¿qué querés hacer? En el pizarra, ¿qué querés hacer? Y ya le dieron un gato ley y empezó a tomar mate porque se ve que venía, venía del boliche, venía medio... Entonces empezamos, empezamos a armar. Le dije, mira, el Diego hace un equipo corto, me está pasando desde un equipo largo. Se tiró en la cancha, empezó a hablar, empezó... ¿Viste? Y cuando vos decís, no, pues... Y me nombraba, me llamó dos, tres veces. Nada, te juro, para nosotros los futboleros de abajo que nunca tuvimos esa suerte de estar cerca de lo que es la primera visión o codiar de nuestra gente, era una sensación que no te la borrás nunca más. Y nada, yo quería seguir con él. Ahí está, mirá, estamos viendo la foto. El día que fue el Diego, patió unos tiros libres al ángulo, me acuerdo, ese día, tremendo. Ese día me llamaban de Radio de China, la Radio de China. Una cosa... Una cosa, hoy llegas a estar con el Diego, una foto en Instagram, tenés dos millones de seguidores. sí. pasaste a la gloria. ¿Le mangueaste algo? No sé, ¿le chorreaste el buzo? ¿Le mangueaste algo? No, 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 él nos sacó, ¿sabes lo que, de verdad, sabés lo que era? Había una cola para sacar este foto, pobre, pero vos podés creer que se quedó, porque están los chicos que limpian la que, arreglan la cancha, los que limpian, los que venían de enfrente, de San Lorenzo, de la fábrica de enfrente, había una cola con todos los jugadores, y eso que no se avisó que venían, no se avisó, pero había, y se quedó hasta la última foto, hasta la última foto, no, no, una cosa, y los celulares eran los mismos, era así, todo muy, ¿viste? Ah, pero la verdad que, y yo me quería ir con él, yo me, ¿viste? La camioneta, digo, ¿para dónde? ¿Qué vamos? ¿Qué hacemos? Yo quería seguir, yo quería seguir, ¿viste? Quería, nada, al final de un momento, me miraron ahí, me miró Víctor, alejate, bueno, hasta acá, hasta acá. No me quería despegar. Es fácil, es fácil personal. Excelente. Te quiero una cortita, a veces es injusto decir que el tema de las apuestas solamente cae en el ascenso, hay muchos casos y demás, ¿sentís que eso es una gran problemática hoy en el fútbol de ustedes? Es un asco, es un asco, yo creo que le cambia, le saca todo, le saca todo porque no solo lastima gente, sino que le saca la esencia al fútbol, a los pibes, pero también está la dura realidad, que vos cobrás 80 mil, 80 mil o 90 mil pesos el sueldo mínimo de la C, me parece, y hay varios chicos con esos contratos, y la realidad es que algunos chicos tienen dos hijos, pero bueno, como yo digo, a veces, hoy los equipos hay que armarlos en base a, un poquito a eso, ¿viste? Hacer un estudio de mercado de los jugadores, de cómo, de dónde vienen, de cómo están, porque, no solo, no por la apuesta, porque después no terminan yendo a entrenar, terminan faltando, no terminan podiendo, hoy el entrenador, el que juega al fútbol tiene que tener un doble turno mínimo, dos o tres veces por semana, y el que no se puede dedicar al 100%, no está a la altura, y la C hoy es muy competitiva, no es, pero bueno, hoy recién estamos mirando, Copa Argentina, calculo que ustedes se ganan, ninguno de los dos equipos abajo le ganaron, los dos equipos arriba, hoy está parejo, muy parejo todo, y español, con defensa, centro español, 1-0 defensa, y ahí no más, y estamos hablando de equipo de primera con el equipo de la D. ¿Te tocó vivir situaciones que están relacionadas, y esto medio rumores y demás? Me tocó, me tocó en los Andes, en los Andes, en la época esa, me vino, vino la barra, entraron, nada, entraron 40 tipos, obviamente apenas lo voy a entrar, fui yo, ahí perdimos con JJ ya, y nada, y le dije que, ah, me dijo, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa, Bufal? No, no pasa nada, estamos ahí, bueno, eso iban, faltaban 5 fechas, estábamos a 4 puntos abajo, y teníamos que dar libre la fecha siguiente, nada, estábamos con la zona en el cuello, y habíamos hecho un buen partido, perdimos en la última pelota de jugar, en la última jugada, y nada, le dije, la verdad, ¿qué pasa acá? Igual gente va para atrás, ¿qué pasa? No, le digo, quedate tranquilo, que si llego a enterarme eso, me encargo yo de eso, estamos, y nosotros tenemos video análisis, y hacemos seguimiento a los jugadores, claro, se los aviso, trato de no traicionar, se los aviso, y bueno, ese partido vimos cosas, e hicimos cambios, obviamente no voy a decir nombre, nada, tampoco soy, pero yo creo que, nada, que me parece que hoy nosotros tenemos que estar alerta, pero, porque nada, como hay, puede haber jugadores, puede haber técnicos, puede haber todo, yo no creo que, no creo que exista, pero puede estar, y nada, y yo creo que, nosotros nos debemos a, al escudo que nos toca representar, y tenemos que, tenemos que responder, y hoy cambió mucho, porque nosotros jugamos, son seis meses adentro, yo en el Cursorita, cuando ascendimos, nos debían siete meses, siete meses, nos debían, ascendimos en el 94, hoy, hoy te deben un mes, dos meses, y ya los jugadores se paran de mano, y está bien que así sea, esta es la realidad, nosotros, es un trabajo, y lo tienen que tomar así, el sueldo tiene que estar, porque los chicos dependen de eso, para pagar su alquiler, para comprar su leche, para comprar, pero, nada, el bajo sueldo, te lleva quizás a cometer errores, la realidad es que, no, no se veron nada, ni mucho menos, pero, yo estoy alerta, porque, porque es muy triste la realidad, y hay que tratar de, pero bueno, yo le inculco, le inculco la pasión, trato de inculcarle un poquito eso, trato de sacarle eso, lo que tienen adentro, trabajamos mucho, obviamente, en los tácticos, en los técnicos, pero me parece, en la cabeza del jugador de la agencia, que trabajamos. La última, ¿quién fue el primero, en ponerte de Búfalo? Yo, en un momento que dejo de jugar, yo estaba en la séptima, sexta de River, de jugar, empecé a jugar allá en Pampa, una canchita que había en el bajo, de Belgrano, y bueno, iban los hinchas excursionistas, y ahí, jugamos un campeonato, obviamente, me iba bien, empezaba el Búfalo, el Búfalo, me mandaron ellos a entregar a excursionistas, de ahí el Búfalo, el Búfalo, el Búfalo, el Búfalo Funes, por el goleador ese, hermoso, que era el Búfalo Funes, que para descanse, y nada, porque era grandote de espalda, porque tenía, porque era nueve, pero bueno, quedó así, quedó, quedó y bueno. Gran apodo, es un apodazo. Apodazo nueve del ascenso, goleador. Te tiran toro, te tiran 200.000, cuando no sabes mucho, te tiran 200 a toro. Un par de veces me ha pasado, estaba jugando, y me decía, toro, no soy toro, soy Búfalo. Soy Búfalo, claro. Al plateista, al plateista. Es hermoso. Bueno, déjame una más. claro. Búfalo, pero para vos, ¿cuál es el mejor jugador del ascenso? ¿Alguno que hayas visto, y por las cualidades vos digas, qué jugador? Bueno, nosotros, en Riestra, en la D, fuimos a buscar a Bravo, y a Herrera. Gonzalito Bravo, un pibito que, me acuerdo que llegó, un chiquitito, un eranito hermoso, que terminó jugando con Dubái, con Maradona en Dubái, llegó en Defensa y Justicia, ahora está otra vez en Riestra Nacional, pero un pibe que, nada, era una lauchita que iba a ir, llegó a Riestra, y se contracturaba, los primeros tres días, se contracturaba siempre. Flaque, usted, hay que hacer algo. Bueno, dentista, volvió, ah, está la dentista, cuatro muelas le habían sacado, no podíamos, cuatro muelas, claro, tenía lesión, tras lesión, lo hacíamos entrenar fuerte, pero bueno, de ahí empezó, y bueno, yo en la Tarrera también, goleador en las cuatro categorías, hoy está enferro, pero estuvo independiente, estuvo, pibes que le veían, que le veían que eran distintos, pero bueno, había que acompañar, los que tenía Riestra, en su momento, que te acompañaba desde lo económico, que la psicóloga, que la nutricionista, que el dentista, que el gimnasio a la tarde, y bueno, hay muchos, hay muchos chicos que juegan muy bien, que si le das un poquito, bueno, a ver, van muchos chicos, que hoy voy a decir, estos pisos en inferior, en primera, yo tengo uno que, que Pablito Monge, que jugó en Vélez, estuvo hasta ahí, pisando primera, y hoy está en la Ferreria, en la C, y hoy es un pibe que, nada, es así, como llegamos de una, de jugar a través de un partido, y me mandan fotos, había un pibe jugando, que había estado en el banco, y había estado jugando, en el potreo por plata, y a 10 cuadras, y me mandan un par de dirigentes, bueno, lo agarré el pibe, lo sentamos, lo expusimos, esto es casi lo mismo que, no sé, que apostar para jugar, viste, ir a jugar, después que terminás de jugar un partido, es faltar el respeto al grupo, es faltar el respeto a todo, vos tenés que tener profesional, bueno, esa falta de profesional, de profesionalismo, lo lleva a los pibes, a no crecer, pero bueno, son necesidades, va a jugar por plata, no va a jugar por, porque le divierte, va a jugar para, para ganar su plata, entonces, hay mucho, hay potreo en todos lados, vos los ves, yo voy a ver, me gusta mucho, tuve un jugador ahí, de los mejores jugadores que tenés, el Leca, que es Arguello, que está, en la sub-21 juega, y lo tenía en el porvenir, y el gordo se me escapaba toda la noche a jugar, y yo me enteraba, y jugaba bárbaro, era la, le marcaba la diferencia, nos hizo salvar el descenso de él, en el porvenir ese año, y le dije, Leal, jugá dos partidos menos, no le dije, no vaya a jugar dos partidos menos, y gana 200, 300 lucas por semana, claro, Leal, ahora, listo, terminamos, andá a jugar a eso, dedicate a eso, y el pib se dedicó a eso, y hoy se le dio que, nos seguimos hablando, seguimos viéndonos, y él está feliz, la fe vino a jugar acá, cerca de casa, ahí en el club de Gran, y lo fui a ver, estuvimos hablando un rato largo, y se divierte, vive, ama lo que hace, el pibe vive ahí, cerca de Fiorito, y nada, va a jugar, va a jugar. Esto, Guille, que va a hacer, está bueno, porque, no se habla nunca, y poca gente sabe, que los que juegan en el ascenso, muchos de la sede, la D, juegan en el barrio, por plata, y muchas veces ganan, hasta más plata ahí, que jugando en los clubes. Muchas, muchas, el doble, el triple. A ver, pero en lo que me decía Aleca, pero, ¿qué crees? Voy a laburar, me canso, acá voy a jugar al fútbol, y ganan, viste, está bien, pero acá te puede lesionar, pero el laburo tiene lo mismo, a ver, pibes que son repositores, pibes que tienen que ir a la, no sé, uno tiene una verdadería, a las tres de la mañana, iba a comprar, y venía a las seis y media, después de haber puesto todo el puesto, entrenaba, y después iba a la verdadería, y capaz, pues conviene que vaya a jugar un partido al fútbol, en vez de hacer esas ocho horas, ¿me entendés? Ya no sabés hasta dónde poderlo. Pero digo, son varios, no es que hay casos aislados, son muchos. Muchísimos, muchísimos, por eso, por eso cuando yo digo que vas a hacer un estudio de mercado para armar un plantel, y que después te rinda, tiene que ver con eso, porque bueno, hoy, si vos te acercás a las estancias finales, hay premios que los acomodan, porque 20 lucas, 30 lucas, un partido ganado, ya te acomoda, te da un sueldo más para los chicos, pero bueno, no todos los clubes pagan tanto, acá la verdad que el sueldo ya está al día los chicos, también el esfuerzo lo está haciendo la diligencia, y eso está bueno, eso está bueno, porque pasa, hay un respeto, hay un ida y vuelta, y eso está bueno. Bueno, bueno Guille, la verdad que para nosotros ha sido un placer, espectacular todo. Siempre está bueno hablar con los que tanto vivieron, tanto conocen, y bueno, y aparte están trabajando, así que si te parece, nosotros estamos para seguir charlando más adelante, para volver a llamarte. Al próximo Google, leame. Los escucho, los veo. Al próximo Googleame, agregale Googleame Bobo, así queda más. Googleame Bobo, como que queda más mes y todo, y hacemos como una unión de virales. Yo quiero una taza de Googleame. Hay que buscar, prometo llevar, le dije, le dije, lo llamé, lo llamé a mí, pero va, un amigo, un hincha, un fanático, obviamente terminás haciéndote a mí, porque hablás tanto, y yo que trato de contestarle, mi hija me dice, no, mi hija maneja a Red, y le digo, papi, déjase, déjame ahora, esa interacción con la gente, te mantiene vivo, a veces no creen que soy yo la gente, me gusta que se contesta, como le habré parado el carro a un par, y me da que pelear, porque también siempre están los estúpidos, y le mando privado, y tengo ganas, no me gusta pelear, pero me gusta que sean maleducados. Pero ahora a eso, a eso le tenés que responder el sticker de Gulliame, al primero que guardé, tac, en Gulliame, y lo bloqueás, y se queda caliente. Lo tengo, lo tengo grabado, ya se lo mandé a todos los pies. Excelente, bueno Guilla, en serio, es un placer para nosotros, y nos estamos hablando, de verdad. Lo mejor para la AFE también. Gracias, gracias chicos, le mando un abrazo enorme, gracias. Abrazo enorme, el búfalos es URAC, pasó por, son aviones, el viral del mes, quizás del año. No, no, yo estoy seguro, así como leí en el premio, el premio a Messi, ¿cómo se llama ese premio? Es el momento viral del año. Ah, no se jugaron mucho, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es mi miedo? Que quede lejos, porque fue, fue en esta época del año, y por ahí se aparece. No se olviden de este viral. Este fue, hasta ahora es el mejor. Es el mejor. ¿Vos querés la taza? Yo quiero la taza, y una remera. La taza y la remera. Bueno, para mí ya hay que escribirle por Instagram, al que contó recién el búfalo, y lo manguiamos. Hay que una tazita acá, a mí lo que me enloquece, es la periodista que sería como la... La Gastón Edul. La Gastón Edul, que está así como diciendo, ¿qué mierda está pasando acá? Qué fácil realidad. Pará, y es muy real que él, él está hablando a la radio, no se da cuenta que lo están grabando. Exacto, no lo sabe. Es todo muy genuino. Aprovechemos para agradecerle a ese ser humano que lo estaba grabando, porque nos hubiéramos privado de semejarnos. Era una transmisión, era así. El comeboleto. El comeboleto. Quiero que quede, instalemos el comeboleto. Ahí está, es mejor momento viral del año. Viral del año, lo ganó Leo Messi. Denos, bueno. Mirá, bobo. Miau, de los miau. ¿En qué? Dice...